¿Qué es la maximización del mundo? A veces, en algunos casos sí, y en otros muchos, afortunadamente, no. ¿Por qué? Porque en el fondo la maximización del beneficio es simplemente el resultado de una actividad a través de la cual tienes que complacer a los clientes, tienes que tener unos trabajadores satisfechos y tienes que tener unos proveedores que también estén dispuestos a proveerte de los recursos que necesitas. Por tanto, al final, cuando buscas el beneficio tienes que satisfacer a mucha gente por el camino. ¿Cuándo hay conflicto? Pues, por ejemplo, cuando tienes una posición de monopolio. Si eres un monopolista, entonces no tienes que preocupar de los clientes, ¿por qué? Porque no tienen otra opción. ¿Cuándo hay conflicto? Cuando generas externalidades, es decir, cuando contaminas y no hay nadie que te reclame que contaminas. Y también puede haber conflicto cuando genera riqueza y esa riqueza no se distribuye de una manera que consideramos socialmente equitativa. Por tanto, en algunos casos sí y en otros casos no. Afortunadamente, yo pienso que en conjunto los que sí son importantes, pero los que quedan fuera también. ¿Cuáles son las formas de propiedad? Bueno, quizá podríamos empezar primero con las formas de propiedad. ¿Es relevante quién es el propietario de una empresa para el impacto que la actividad de la empresa tiene en la sociedad? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque las empresas realmente no tienen objetivos. Quien tiene objetivos son las personas y, por tanto, unas personas tienen unas preferencias, unos objetivos y otras personas otros. Hay personas que tienen una vocación más prosocial y, si son empresarios, esa vocación prosocial que tienen como personas la trasladarán a la actividad empresarial. Si ese empresario continúa y traslada esos valores a la familia y a los herederos, pues tendremos una empresa familiar que puede ser prosocial. ¿Por qué? Porque la vocación del empresario es ser prosocial. Si tenemos una cooperativa de trabajadores, por definición, la cooperativa de trabajadores tiende a ser mucho más igualitaria en la distribución de la renta que se genera. Las diferencias de salarios en las cooperativas son mucho menores que las diferencias de salarios en las sociedades capitalistas, por ejemplo. Por tanto, la forma de propiedad sí que puede tener un impacto en los efectos de la empresa en la sociedad. Es verdad también que una de las realidades es que la mayoría de las empresas son capitalistas. Es decir, que las empresas cooperativas, por ejemplo, si pensamos que la mayor igualdad es un valor y las cooperativas fomentan la igualdad, tenemos menos cooperativas. Y, por tanto, la pregunta que interesa a todos posiblemente es también por qué tenemos tan poca heterogeneidad en el tejido empresarial. Por qué la mayoría de las empresas son capitalistas y no tenemos más otras empresas que puedan, digamos, agrupar alrededor de la propiedad a colectivos más con otras preferencias que lo que puede tener el capitalista. Cuando hablamos de responsabilidad social estamos hablando de una autorregulación. Es decir, las empresas se dicen socialmente responsables porque hacen cosas por la sociedad que no les obliga la ley. En el momento en que haya una ley que te obliga a no contaminar, si no contaminas ya no es porque te puedas autocalificar como socialmente responsable. No contaminas porque no quieres ir a la cárcel o no quieres pagar la multa. La cuestión para mí es si, suponiendo que fuera cierto que las empresas quieren ser socialmente responsables, si con todas las empresas socialmente responsables podríamos prescindir de la función del Estado. Y, personalmente, creo que no. Primero, porque es muy difícil que todas las empresas sean socialmente responsables. Y, segundo, porque los problemas que la sociedad tiene son de tanta envergadura que las empresas, por actuaciones individualizadas, coordinadas más o menos por el mercado, creo que no van a ser capaces de darle respuesta. Por tanto, creo que para los retos que tiene la sociedad, el Estado tiene que asumir un liderazgo político. Y yo me contentaría con que las empresas, digamos, se sumaran a ese liderazgo y de buena voluntad trataran de remar todos, o tratáramos de remar todos en la misma dirección. Gracias por ver el video.